¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esta es mi videocolumna. En política nadie es inocente, nadie absolutamente nadie, todos de alguna forma tienen una coparticipación en algo. Es verdad que hay políticos muy, muy, muy perversos y hay otros que juegan a hacerlo. Y hay otros que quizás, a lo mejor los pocos, tienen realmente un sentimiento humanista por querer hacer algo por su país, por su estado o por su municipio. Esto es algo que todos creo que de alguna manera, de forma inconsciente, lo tenemos 100% claro. Aquí el problema radica en que cuando alguien quiere manifestarse públicamente, pues trata de ocultar su realidad. Ahora con el asesinato de este inspector de la policía estatal en Quintana Roo, José Antonio Archillama, se desataron una serie de polémicas, de señalamientos, de acusaciones, de dimes y diretes que nada han beneficiado a los ciudadanos quintanarroenses, que nadie ha solucionado este problema que obviamente nos ha flagelado de manera muy severa a toda la sociedad. Y me refiero a secuestros, asesinatos, robos a mano armada, levantones, un sinfín de violaciones que no son exclusivos del estado de Quintana Roo, que son de todo el país. En Quintana Roo tenemos una historia ya muy, muy marcada sobre temas del narcotráfico. Y no datan de este año, data de los años 90. Tuvimos en los años 90 la ejecución de un director general de la policía municipal en Cancún. Hemos tenido cifras alarmantes de gente que ha sido cruelmente asesinada. Vamos, también tuvimos a un ex procurador del estado, si no me equivoco, hijo de un presidente municipal de Cancún, que ya falleció también, que también fue ultimado. Bueno, se dice que fue un accidente, pero en las investigaciones se reflejó que el licenciado Amaro fue también víctima de un atentado del crimen organizado. Quintana Roo tiene una historia, como muchos estados del país, en temas del narcotráfico. Yo me pregunto, y me pregunto como nos preguntamos, como se pregunta mucha gente en todo Quintana Roo y en todo el país, ¿por qué los políticos utilizan el tema del narcotráfico y del crimen organizado, como han utilizado el tema de la corrupción, para fines electorales? ¿Por qué no lo toman de manera seria y formal? Porque, por ejemplo, sin querer ponerme de un solo bando, quiero manifestar, por ejemplo, estas apreciaciones y declaraciones de la senadora Maribel Villegas, en donde pide la renuncia del gobernador, donde pide la renuncia del secretario estatal de Seguridad Pública, pero no pide la renuncia del titular de la Guardia Nacional, ni pide la renuncia del fiscal federal, ni tampoco de Alfonso Durazo, al que muchos le tienen respeto y miedo al mismo tiempo. Esta simulación de querer únicamente pedir que las autoridades locales renuncien, tiene un fondo eminentemente electoral y es de lo que no se vale. Es de lo que no se vale hacerle a los ciudadanos quintanarroenses, darles un rostro de supuesta preocupación que no tiene en lo absoluto algo parecido. Pero decía en un programa el día de ayer, en donde puntualicé algo muy elemental y muy importante, ¿por qué también las autoridades locales, tanto estatales como municipales, no mencionan que el presunto respaldo nacional o de la Federación para temas de seguridad no refleja la realidad que tanto dictan en medios de comunicación? Esto también es algo muy lamentable porque es parte de una simulación. ¿Qué queremos los ciudadanos? Queremos transparencia. No la hemos logrado en temas financieros a un ni siquiera 80%, pero por lo menos deberíamos de lograrlo en temas de seguridad, porque si las células criminales han crecido, ha sido precisamente por la complicidad de las autoridades. Muchas gracias.